Nos fuimos. ¿A qué sabe su detención? No sé. No tengo idea. No tengo idea. ¿Eh? No tengo idea. ¿A quién llamo? ¿A quién llamo? ¿De qué te acusas? ¿De quién llamo? ¿De qué te acusas? Pero dime. Bien, ¿tú de estas personas que están detenidas? Mire, le informamos que por instrucción de la Procuraduría General de la República, así como también la subdivisión y la Procuraduría Especializada de Protección de Animales, estamos haciendo una investigación respecto a una muerte de una perrita donde se le propinó seis disparos. Pero más adelante le vamos a dar informaciones respecto a él. ¿Qué grado de grupo y validad tienen estas personas? Lo estamos llevando para investigar. Como ustedes pudieron ver, tuvimos un allanamiento y estamos colectando evidencias para informar respecto a la culpabilidad de la misma. ¿Encontraron algún indicio? Más adelante le vamos a informar, señor. ¿Y algo después? La Procuraduría le va a informar. Le va a informar más adelante a la Procuraduría. ¿En el allanamiento? ¿Ocuparon algo después? Eh, colectamos evidencias y vamos a depurar las evidencias primero. Pero más adelante la Procuraduría Especializada le va a informar. ¿Vimos que le quitaron unos teléfonos a una persona? Estamos colectando evidencias, recuerden. Esto es un trabajo de investigación. Muchas gracias. 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 Gracias.